Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué mal da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones. Que parece como que es grave en este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar que hasta pagan, ¿no? ¡Las horas que hacen 10 horas! ¡Joder, qué dolor! Toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Esa es más o menos toda la vida, o sea, fin.